Gremios de la salud siguen alzando la voz para exigir sus derechos. En la Victoria, Estado Aragua, las enfermeras protestaron por la falta de condiciones para trabajar. La falta de insumos en los hospitales hace que no puedan cumplir con su labor diaria. Aseguran que más del 80% del personal ha desertado. Nuestros ingresos no cubren las necesidades básicas de la familia, de nosotros, y también la atención en los diferentes centros asistenciales del eje este, pues no son cubiertas debido a la falta de insumos en los hospitales, en los centros asistenciales. Mientras, las enfermeras en San Juan de los Morros, Estado Huarico, protestaron a las afueras del Hospital Israel Ranuares Balsa para exigir salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. Indicaron que en ocasiones deben pedir cola o caminar hasta sus puestos de trabajo. Y todo eso ha anudado a la situación económica que cada uno de nuestros hogares estamos viviendo. ¿Quién más que eso para protestar y alzar la voz por un sueldo digno? En tanto, en el Hospital Central Luisa Ortega de Margarita, el gremio médico trabaja con las uñas por falta de insumos. Aseguran que la falta de dotación por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mantiene al principal centro asistencial en situación precaria, por lo que tuvieron que suspender las operaciones selectivas. El régimen de Nicolás Maduro destruyó el sistema de salud venezolano.